Mi nombre es Agarro Bautista, estoy encargado en el Departamento de Supervisión de Calidad. Nosotros somos una empresa que tenemos más de 23 años en el mercado guatemalteco. Somos una empresa enfocada en el sistema de agroindustria, más que todo en el tema cañero. Trabajamos a todo lo que es el tema nacional. Actualmente llevamos como 2 o 3 años trabajando afuera, en lo que es Centroamérica. Gracias a ellos nos hemos posicionado muy bien, hemos tenido un buen mercado en lo que es el tema de caña. Nosotros solicitamos lo que es el tema de paneles solares, porque obviamente nuestros consumos son altos, ¿verdad? Nuestros consumos son muy altos porque obviamente trabajamos mucho en maquinaria pesada. La industria obviamente es metal mecánica, trabajamos con sistemas soldadoras, pulidoras, micros. Entonces el consumo como se trabaja las 24 horas al día, tenemos doble proceso de fabricación. El servicio que nos prestaron ustedes en el tema de paneles solares creo que fue muy bueno. Es un servicio en el cual la instalación fue rápida. Porque normalmente que te atiendan o tenemos un servicio de esa índole es muy difícil. Siempre andamos buscando cómo optimizar todos los recursos, ¿verdad? Actualmente el consumo de este año creo que va a ser más fuerte que el de años anteriores por la demanda. La demanda ha sido muy fuerte. Entonces creo que es un gran beneficio el poder tener el tema de los paneles solares. Somos una empresa que obviamente trabajamos con mucho acero, con mucha energía. Mucha energía, trabajamos con mucho hidráulico y obviamente son recursos que al final de cuentas los extenemos de nuestra tierra. Pero a la vez queremos aprovechar y entregarle al mismo ambiente esos recursos que son renovables, ¿verdad? Y obviamente que tal vez no van a currir el 100%, pero van a permitir poder marcar la diferencia y hacer ver que queremos ser una empresa pionera y cambiar el mundo en que vivimos. Como Luvisa nuestro fin es poder dar o marcar la diferencia realmente en este tipo de índole que se está marcando de paneles solares que es energía renovable. Mostrarle a la gente que creo que sí es un ámbito muy importante para poder marcar la diferencia a nivel Guatemala.